El tema del tío que está en la antigua clínica del Pino, que lo operaron hace unos días y está todavía allí con parecían y tal, y sale al teléfono, al pasillo, que hay unas cabinas telefónicas, y llama a la mujer, que es demoniante. Pero que la mujer vive en dos casas más atrás del bar, donde llama ella. Él tiene que llamar al bar para que vayan a buscar otra, para que le salga. Y resulta que el hombre sale con su sombrero y su pijama que ha rayado, quedaba allí, una toalla de aquella que había cuadrillo, ¿te acuerdas? Que era un montón de colores que se venían a cortar el campo, se venían como una bufanda. ¿Te acuerdas que los sacos de una pata? El sombrero, los zapatos y los calcetines negros, desagrollados los zapatos. Y caminando por el pasillo con la sonda, agarrándose la sonda y la bolsa de los niños aquí en la mano. Y sale para allí, chalcleteando, sale para allí, para la cabina telefónica. Y pasa una vez y dice, usted me puede ya esto, ¿verdad? Está ahí más arriba, este es el número de arriba. Y yo, sí, a mí me ha faltado más, ya lella ahí la marca. Pero miran, de ligerito, porque esto dura poco, 20 duros. No, por eso yo, 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 y llama al bar. Pero resulta que en el barco de la tarde, se reúnen a jugar a la brajilla, pues a los 5 o 6 tíos que se reúnen, siempre los bares, en el campo. Y señalayo, 16, 16, 16, 16, 20, 17 , 20, 25, 27, 27, 28, huynnin, siempre los halis, 33, 30, conseguir ya no se reúnen. Y suenan el teléfono, ¿no? Y luego era setián a los patos. Y, ¿quién? ¿Quién sos tú? Imagínate el hombre este, metido con la cabeza en la cabina y el dor y arrancado allí dèl Ela. ¿Quién sos tú? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, Juliano! Malabar contigo, ¿estás? Sí, aquí, sí. ¡Muente la portada! Sí, mira. Le iba a mandar un recaudo a la mujer para que... ¿Eh? Antiemo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, sí. Mira, para que le mande el recaudo, ¿eh? No, me mandaron una edición opositoria. Ahí. Para arriba, sí. Para llamar a mi mujer. Oíste, le dice a mi mujer, para que venga, ¿eh? Para que me traiga... ¿Eh? Sí, hasta mañana, a lo mejor... ¿Por la semana que entra? ¿No, eh? ¿Cómo es la alta? ¿Cómo es la alta? Sí, don Ufroni. ¿Cómo es la don Ufroni? Por favor. Sí, don Ufroni. Gracias a Dios, Dario Torri. Bien. Mira, pues mira, para que le mande... ¿Quién se va a poner ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Mira, para decirle a mi mujer. ¿Eh? Antiemo, antiemo. ¿Eh? ¡Cajo de herida! Sí. Una edición opositoria. Sí. Para decirle a mi mujer que venga para abajo. ¿Eh? La semana que entra, coño. Mira. ¿Eh? Mira, vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? Oh, coño. ¿Quién sos tú? ¿Qué pasó, Paco? Antie, Paco. Antie. Una edición opositoria, Paco. Sí, Paco. Para mandar a mi mujer. ¡Vaya, para el carajo! ¿Qué oíste? ¡Vaya, para el carajo! No, que a mi mujer para que venga. Y que yo voy a las manos. No, yo voy... Paco, ya se cortó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué era así el dueño!